Es importante para las generaciones futuras que tienen que saber que hay mujeres valientes, que dan pasos y que apuestan por lo que realmente quieren hacer, aún teniendo miedos y sabiendo que hay que todavía sortear muchas barreras. Yo creo que es un espejo donde mirarse y es importante apostar por ellas y darles esa visibilidad. El día 8 de marzo es un día especial, pero lo cierto es que hay que celebrarlo y tenerlo presente los 365 días del año. Eso no quita para que hoy nos sirva de excusa para lo que estamos haciendo aquí, para visibilizar, para dar voz y escuchar a esas mujeres que tienen tanto que contarnos de sus experiencias y de su vida. El año pasado yo creo que fue un día muy emocionante para todas nosotras porque poníamos rostro a esas mujeres que tuvieron que dar pasos adelante en situaciones muchísimo más complicadas que las que tenemos hoy en día. Y eso no quiere decir que no lo tengamos difícil hoy, pero sí es cierto que ellas, muchas veces en silencio, sin hacer ruido, fueron abriendo paso y fueron dándonos ejemplo a las demás para que continuáramos en busca de esa igualdad real. El fenómeno de las emprendedoras yo creo que es un fenómeno en alza y que hay que hacerlo visible porque las mujeres tienen que empezar a tomar las riendas de negocios y tienen que tener su hueco en el mundo laboral, pero su hueco siendo ellas dueñas de su propia vida. Y eso aún, aunque está en alza, como digo, aún es complicado y es bueno animar al resto, a todas aquellas que, como digo, todavía están pensando en dar ese paso.